El programa pasado, Padilla, desde Centro Pí, Córdoba, nos ha hablado de la importancia del podólogo y hay ciertas patologías que descubren y derivan a profesionales. Lo mismo pasa con la odontología. Muchas veces encuentran algo en la boca que es patrimonio de un médico. Desde la dermatología, entonces, ¿cómo se trabaja si hablamos de, por ejemplo, un cáncer bucal? Bueno, por eso es que nosotros tenemos que amigarnos con los estomatólogos. Son especialidades que comparten muchas patologías. Hasta dónde llega el labio, hasta dónde empieza la mucosa oral, es como difícil de delimitar. Y es también pertinente que el dermatólogo, a veces en determinadas sospechas, controle también la cavidad oral porque hay algunas patologías. Obviamente que hay patologías que son más territorio del dermatólogo y otras que son más territorio del estomatólogo y otras que son más territorio del cabeza y cuello. Pero lo importante es trabajar en conjunto y siempre lo importante es poner foco en el paciente. Si uno tiene una lesión sospechosa que la vio de casualidad en el labio y cuando abre la boca encuentra que hay una sospecha de algún carcinoma en la parte interior del labio o en la encía y verá si le corresponde a él o puede o tiene la habilidad para tomar una biopsia de esa zona o directamente orientar o guiar bien al paciente para que vaya al estomatólogo y tome esa muestra de biopsia y eventualmente si el tratamiento sí lo puede hacer el estomatólogo o si el estomatólogo después a su vez lo tiene que derivar un cirujano de cabeza y cuello para que haga su trabajo. Nosotros en medicina hemos dividido todo en capítulos distintos pero por una cuestión de poder administrar el conocimiento pero el cuerpo es uno mismo, es uno solo.